hola a todos les saluda reina de casi familia tv nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo las mejores ofertas de cbs para esta semana 6 8 al 6 14 estas ofertas que vamos a ver aquí son para las principiantes o para las personas que están empezando a cuponear y que no tienen idea de cómo hacer sus compras así que aquí les traigo las ideas y bueno pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal para que usted nos siga viendo y también nos pueden visitar en nuestra página casi familia tv.com y nos pueden seguir en facebook y en instagram abajo de este vídeo les dejo los enlaces para que pasen directamente y también para este domingo 6 8 nada más viene un librito de cupones es el smart source así que necesita comprar el periódico para que tenga los cupones que vamos a necesitar en estas ofertas que vamos a ver aquí en cbs como siempre nada más hago el plan de compra con los cupones que vienen cada domingo porque sé que no tienen cupones de otra semana así que vamos a empezar y tome nota van a estar en especial estos productos de benguey estos van a estar a 5 49 y en la compra de uno nos regresan 3 dólares en un cv así que vamos a comprar este producto en la primera compra que vamos a hacer estamos en la primera compra y aquí vamos a agregar este producto de benguey compra uno y le regresan 3 dólares en un cv estos están a 5 49 y vamos a usar un cupón que viene para este domingo 6 8 en el smart source el total a pagar después del cupón sería 4 49 y recibe 3 dólares en un cv al final le sale a 1 49 límite una vez por tarjeta así que esto nada más se puede comprar una vez por tarjeta para que le regresen estos 3 dólares en un cv y también van a estar en especial estos productos que están aquí participan en la compra de dos nos regresan 5 dólares en un cv aquí vamos a comprar este producto de jergens seguimos en la primera compra y aquí vamos a agregar este producto de jergens compra dos y le regresan 5 dólares en un cv estos están a 7 49 y vamos a comprar dos va a ser un total de 14 98 vamos a usar dos cupones de un dólar cada uno este cupón viene para este domingo 6 8 en el smart source el total a pagar después de los cupones serían 12 98 y recibe 5 dólares en un cv al final le sale a 3 99 cada uno límite una vez por tarjeta y con esto cerramos la primera compra que vamos a hacer así que por estas dos ofertas en esta primera compra es un total de 17 dólares con 47 centavos esto es lo que usted va a pagar 17 dólares con 47 más taxas pero recibe 3 dólares en un cv de los productos de bengue y 5 dólares en un cv de los productos de jergens por todo va a recibir 8 dólares en el cv y esto lo vamos a usar en la segunda compra que vamos a hacer vamos a tener en especial todos estos productos que están aquí participan en la compra de 30 y usted puede comprar lo que guste aquí hay más productos donde usted vea el logo del tanquecito del gas son los productos que participan para esta oferta compra 30 y nos regresan 10 dólares en una tarjetita para el gas y como usted no tiene cupones para estos productos así que vamos a entrar sin cupones y vamos a comprar 4 paquetes de sodas estos están a 2 por 7 así que por 4 serían 14 dólares aquí nada más se puede comprar 4 porque aquí dice límite de 4 paquetes y también vamos a comprar un paquete de chirrios que están a 2.49 y vamos a comprar 2 paquetes de papel de baño scott que están a 6.99 cada uno estamos en la segunda compra y aquí en esta oferta compra 30 y le regresan 10 dólares en una tarjetita para el gas vamos a agregar 4 paquetes de soda estos están a 3.50 va a ser un total de 14 dólares y vamos a agregar 2 paquetes de papel de baño scott que están a 6.99 por 2 serían 13.98 pero aquí como usted no tiene cupones así que vamos a entrar sin cupones y también vamos a agregar una caja de chirrios estos están a 2.49 el total a pagar aquí por todo va a ser 30 dólares con 47 centavos porque no tiene cupones para ninguno de estos productos pero recibe la tarjetita de 10 dólares para el gas al final le sale a 2.99 cada producto límite una vez por tarjeta por esta oferta en esta segunda compra es de 30 dólares con 47 centavos esto es lo que usted pagaría pero como tiene 8 dólares en ese b de la primera compra aquí lo va a usar su total va a bajar a 22 dólares con 47 centavos esto es lo que usted va a pagar 22 dólares con 47 centavos más taxas y recibe la tarjetita de 10 dólares para el gas así que estas son las mejores ofertas que van a ver para esta semana 6.8 al 6.14 para las principiantes son dos compras que van a hacer y bueno así que no se olvide darle dedito arriba a este vídeo y muchas gracias por vernos Dios me los bendiga a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!